Bueno chicos, pues ya son las 7 Hoy, nuevo evento, vienen Y llegan ya los Shapeshifters Shapeshifters, chavales, que pronunciación Mañana mismo me llaman de Oxford Para impartir clases, bueno Eh, otra vez que un nuevo evento y no me va a salir la... Ahí está, what, que cojones Un Messi, acepté Ben Yedder y Marcelo Eh, cuidado, cuidado que Ben Yedder y Marcelo Acabo de aceptar Leo Messi Metamorfo Cedid En español no Shapeshifters, mola Metamorfo, parece que estás llamando a uno feo Parece que me estás llamando a mí Metamorfo, buenas tardes, no sé Mmm Poner Shapeshifters, queda mejor Metamorfo No eh, bueno, prueba alguno de los nuevos Metamorfos, es que suena muy mal Metamorfo, parece que estoy llamando a Morfo a alguien De Foot20 Con esta elección de jugadores Cedidos para cinco partidos Se elige entre cinco los metamorfos Que están disponibles en sobres Por favor, no digáis más metamorfos Por favor, no quiero ver ni un metamorfo Eh, ni una palabra metamorfo En el chat, ni en los comentarios Por favor, os lo pido A tal de delantero Cuidado Mares de MCO David Luiz de... Uy, este David Luiz de MCD Lul ¿Pero qué es esto? Con 82 de agilidad Ay, madre ¿Qué rotura es esta, chaval? Jatebo, Eric Cain Me alegro David Luiz Pa' mí David Luiz pa' dentro Madre mía Qué pedazo de carta, eh Bueno, vamos a ver si he puesto Una foto con el equipo completo Vamos a ver primero el equipo completo De los Save Seekers A mí metamorfo No lo voy a pronunciar Porque no me gusta, eh Bueno, ojo equipo Va a haber dos equipos Cómo les gusta, eh Cómo les gusta Equipo uno Y luego va a haber otro, eh Ojo Lucas Moura, eh Lucas Moura al final Lucas Moura de extremo Es un poco como F Pero bueno, de extremo Equipo uno Vale, voy a ponerlo aquí en pantalla Para que lo veamos Para que lo veamos todos, chicos Si me deja el programa ponerlo Hola ¿Se ha petado? Vale, no, 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 no Está aquí, está aquí Chicos, lo pongo Aquí tenemos el equipo ya, eh Ahí lo tenemos Con Lionel Messi De media punta Madre mía el equipo, eh Lionel Messi Marcelo de 91 David Luy de 91 Ben Yedder de 90 Bueno, impresionante, eh Impresionante El evento que se acaban de sacar De la manga Condovia de central Ojo, Condovia Ojo ese Condovia Gueye también de central Lucas Moura de MD Con Mare de MCO Mertens Van de izquierda Atal de 86 Mbavu de MCD Ay, mi madre Mbavu Pero Mbavu Dejarle que crezca la otra carta Han sacado otra hora Chetadísima de Mbavu, eh Cuidado Renato Sánchez De lateral izquierdo Cuidado, eh El Jateboer este De lateral derecho Naindez Bueno, bueno Ni tan mal Vamos a ver lo que han puesto en Vamos a ver lo que han puesto en En objetivos y demás Chicos, venga Objetivos Danos alguno gratis, ¿no? Acuña Matata A ver, tía Pues yo hice en su día El SBC de Acuña Perdón por el chiste Sé que es malísimo Tenía que decirlo En su día hice el SBC Y me gasté aquí las buenas monedas Y ahora nos dan uno De MC Que es de verdad Donde se iba a usar este Acuña Tiene muy buena pinta Este Acuña, eh Para MC Tiene muy buena piña ¿Pinta? ¿Piña? ¿Por qué me sale la palabra piña ahora? Bueno, con postura Que es el Mundial A ver lo que pide Marca un tiro de calidad Eh De jugadores argentinos Entre partidos Oh, squad battles Marca con un tiro raso potente En dos partidos distintos De rivals Con jugadores de la Liga Nos Eh Asiste con centrocampistas En dos partidos De squad battles O rivals Que ganes con dificultad Mínima clase mundial Podían poner aquí Squad battles O rivals Esto me parece bien Pero esto en todos No solo en uno Asiste con un balón en el hueco Entre victorias distintas De rivals Y marca con un jugador argentino En 10 victorias distintas De rivals Que esto es lo difícil Pero bueno Si tienes a Messi Di María Bueno, un jugador bueno argentino El Crespo De swaps O alguno así Pues ahí estaría Esta es la parte difícil Del objetivo Bueno, una cuña bastante buena El que nos dan por aquí Eh Cuidado esta cuña Ahora lo compararemos Con el otro Tenemos también Un elección de metamorfos Otra elección de cedidos Eh Juega dos partidos Con un metamorfo de foot En el once inicial Marcar 4 goles En cualquier modo de foot Y dar dos asistencias En cualquier modo De foot Y luego Pues bueno Estos que ya estaban No es ni tan mal Vamos a ver SBCs Vamos a ver lo que hay En SBCs chicos Bueno Eh Está pasando ahora mismo Bueno, una moto ahí De la hostia Tenemos un Mictarian Ojito de MCO 88 de media 5 de pierna mala 4 de skills Ojito este MCO De la serie A Eh Cuidadito este Mictarian Que tiene una pinta Un poco descomunal 5 de pierna mala 87 de agilidad 91 de equilibrio 86 de resistencia No está nada mal Esta carta Eh Nada pero que nada mal 93 de potencia de tiro Tiro lejano ya 81 Definición 83 A ver lo que piden Dos plantillas 85 y 85 Y un IF Bueno No tiene fuerza Tampoco Yo como no uso Serial no me lo voy a hacer Pero no es una mala carta La verdad Decidme a vosotros Si queréis que por estas dos plantillas De 85 Pues merece la pena En los comentarios O en el chat Ahí lo tenéis Y a ver si ha sacado algo más Tenemos la marcasions y tal Que salió ayer Que lo haré mañana Porque me ha dado pereza Hacerlo Hacerlo hoy esto El flashback de Hummels Que ya estaba Televisión de piano Ya estaba Desafío metamorfos Te dan un sobre Juegares de oro Es un sobre Bueno Interferible encima Que solo te trae un jugador De oro Único Te piden por aquí Te piden jugadores únicos O únicos de la Champions 10 Nada más y nada más Que 10 para un sobre O sea Que metas 10 únicos Que si que puede ser de plata Pero por un sobre De todos jugadores de oro Con Solo un jugador de oro único Lo veo un poco excesivo Meter ahí 10 únicos Que si que pueden ser platas Pero no se Lo veo un poco excesivo Los únicos que piden Un así Si os sale gratis Hacerlo no Si lo tenéis con interferidos o tal Pero ya os digo Que es difícil Que en ese SBC Os salga algo bueno Pues nada Vamos a Para finalizar Comparar Vale Las stats De Acuña El que nos dan ahora gratis Con el de SBC En su día Porque son bastante Parecidos Yo me lo hice Porque lo he usado De centrocampista Y lo he usado En algunos partidos De centrocampista Vale Acuña La verdad es que me gustó mucho El que usé yo De centrocampista Que es este de aquí Y como veis El que yo hice en SBC Pues tiene Uno más de ritmo Luego tres menos de tiro Dos menos de pase Mismo regate Defensa Uno menos Y físico Uno menos La verdad es que Igual no me merece la pena Matarme En siete días Y hacerlo de Acuña Si ya tengo este La verdad No sé si me va a merecer la pena O sea Son muy parecidos Son muy Son muy 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 parecidos Estos dos Que por cierto Bueno voy a mirar Porque ayer ya sabéis Que me salte un objetivo Por si habían puesto otro Lo de Chapulín Que está todo el mundo Poniéndolo en el chat Que también lo habían dicho tal Chapulín colorado Vale Esta equipación Que se aprovechan De mi nobleza Da cuatro asistencias de gol Con jugadores mexicanos En cualquier modo de foot Y te dan ahí Lo del Chapulín Es que esto es impresionante Ahí está tremendo Ojo El Chapulín colorado De De escudo Y luego Síganme lo bueno Es comprar tres jugadores En el mercado de transferibles Con la opción comprar ya Y te dan Ojito La equipación De Chapulín colorado De momento Seguimos también Sin saber nada Del icono asegurado Habrá que seguir Esperando Así que nada chicos Ponedme en comentarios Que Opiniones tenéis Acerca del Pedazo de equipo Y del evento Que se acaban de marcar Así de la nada De cambios de posición Con ese Lionel Messi Ojito De 96 de media Como De diantero Bueno media punta Que lo puedes poner De delantero Y ojito Que eso sí que da ya Bastantes más opciones Para la hora de Hacer química Nos vemos chicos Mañana con más Como siempre Muchas gracias por haber visto El vídeo O por haberlo visto En directo Como siempre Nos vemos Mañana con más Un abrazo Y chao chavales Adiós